Gracias Habla un poco como Yoda Hola amigos a todos, one more time Y aquí estamos en otro vídeo del Reigns Her Majesty Fijaos que estoy haciendo dos series en paralelos La del Reigns que llevas al rey Y Reigns Her Majesty que llevas a la reina Este es el segundo vídeo que hago del Reigns Her Majesty Es decir, jugando como la reina Que son historias totalmente diferentes Nos llamaron Brenda la entusiasta Fijaos que este ya es nuestro 1, 2, 3, 4, 5 Este va a ser nuestro sexto reinado En el vídeo anterior hubo un reinado que fue bastante cortito Porque me dediqué a tirarle cosas a la gente Y me mataron el primer año Entonces bueno Vamos a empezar aquí Tenemos que reclutar a la discípula Investigar el torreón que está cerrado Descubrir un nuevo mundo Así que continuemos Brenda la entusiasta murió con fama Como un icono de mujer indomable El pueblo es prueba de la reina Penélope Que sea el ejemplo vivo de maternidad Que tanto desea Vale, Penélope somos nosotros ahora Vale, pues Mis propiedades han mejorado Desde que trajiste a los mercaderes extranjeros ¿Aceptaríais una ofrenda? ¿La aceptamos? La aceptamos Vale, nos sube de esto bastante Ahora ya sé que cuando a esto te llevas Te arriba del todo También mueres Entonces bueno Hay que mantenerlo por la mitad Ni arriba ni abajo Larga vida a la reina Grita Gracias Habla un poco como Yoda Este sitio de filosofía Parecía bastante espeluznante Mis socios y yo nos acercamos con tridentes Os hemos salvado Ese sitio ¿Eh? ¿Oh? Verdugo Que le corten la cabeza Que le corten la cabeza Vale, me ha bajado todo bastante Pero no se me apetecía cortar en la cabeza Es un videojuego No os preocupéis No tiene más Más repercusión Oh reina Seamos amigas de verdad Decidme ¿Acaso amáis en secreto a alguien en la corte? ¿Amo al rey? O pues Es que hay un señor Muy guapo Hay un señor muy guapo por ahí ¿Es el maestro de caza de De vuestro marido? ¿Ese mismo? Maestro de caza ¿Haremos lo que se carga nuestro marido Cuando vaya de caza por ahí? Vale, vale Bueno esto de aquí La iglesia ya empezó a tener un poquito aquí Baja de moral Cada vez que deseéis hablar de amoríos secretos Mostradme el perfume real Esa será nuestra señal Ah Vale, es esto aquí Perfume real Arrea Es la señal de amor secreto Entonces ¿Quién está presente en vuestra mente y corazón? Mi reina Acercaos Entonces puede ser que se trate de De mí ¿Sí? Finge no dar crédito Y grita Oh Además con esa voz Cada vez que deseéis hablar de amoríos secretos Mostradme el perfume real Esa será nuestra señal Vale Por favor dejadme que os consiga la piel de la cierva blanca Es una criatura legendaria La cierva blanca La cierva blanca creo que era Era una bruja del bosque Pero sí Lo siento Conocí a la cierva blanca No es un animal corriente Me ordenó retirarme Claro Es que era una especie de bruja Y yo ya veo Lo de la iglesia lo tengo muy mal Por cierto Quiero ser un rey moderno Pero ¿No crees que las mujeres que se sienten poderosas Son muy peligrosas? Parece que si digo que no Seguramente me baje lo de la iglesia Porque la iglesia también es muy de Que las mujeres no lleguen muy arriba ¿No? Voy a tener que poner que lo son Aunque yo piense que no Pero No me ha bajado lo de la iglesia también Tiene que haber elegido lo otro Tiene que haber elegido lo otro Esta noche tenemos invitados Vuestro país en el oeste Mi reina ¿Me mostraréis como crear buena impresión? Por supuesto No Me ha bajado lo de la iglesia otra vez Ajá Eso me parecía Entonces un regalo de bienvenida ¿Debe ser lujoso o personal? Personal siempre Ah vale Me ha subido Me ha subido Uf Porque estaba ya en la mierda ahí ¿Qué es estilo en el oeste? ¿Un saludo humilde O un buen apretón de manos? Uf Bueno pues yo que sé Un saludo humilde Un buen apretón Un buen apretón Ah mira Era un buen apretón Me ha subido esto de aquí un poquito Pero aquí sale un gatito Regia Regia Regio es algo Duro ahí No lo sé Vamos a acariciarlo Todavía parece insatisfecha ¿Necesitan más caricias? Tengo uno de esos días en los que uno no puede dejar de llorar Mi reina Abrazadme No Nos ha bajado esto de aquí No Vale Vamos a morir por esto de aquí Aunque la vez anterior nos salvamos tirándole el perfume al tío este que nos dijo que nos iban a atacar Una multitud salvaje ha traído regalos para nuestra reina Están tirando abajo el puente elevadizo No, 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 no No Nada Ahora ya no me sirve lo de... Ya no me sirve el otro Una multitud salvaje ha traído regalos para nuestra reina Están tirando abajo el puente elevadizo Vamos a morir, vamos a morir Y si le tiro el libro de los conjuros No Me cortan la cabeza La corte nunca olvidará a la reina loca que lanzaba artículos sin motivo Otra vez Pero bueno, me iba a matar la gente Ah, Penélope Además, ni siquiera nos han llegado a poner un apodo No hemos sido Penélope la... La loca Ni nada Hemos sido Penélope a secas ¿Qué emoción tengo en el cuerpo? Necesito bailar y bailar Comportaos como una dama Necesito que me baje esto A ver, comportaos como una dama Vale Ya no ¿Reclutarán la discípula? Disculpadme ¿Me concedís este baile de vuestra alteza? ¿Por qué? No sé por qué ha pasado esto Vale ¿O quién eres tú? No, no, no Se está subiendo esto ¿Quién eres tú? Toma tu mano y se acerca susurrando ¿Será la bruja esta blanca del bosque? Le envía la... Ah, le envía la dama del bosque Para mostraros la madre de todo Esta tierra necesita una reina a la antigua Interesante No, no, no Demasiado alto estamos aquí ¿El tesorero tiene grandes noticias? Pero estoy en medio de mi clase de pintura Dile que se largue Voy a hablar con él No, porque yo quería que me bajara esto He descubierto un método para aumentar nuestras reservas reales Emitiendo bonos reales ¿Podréis aprobarlo? No, necesito que me baje esto Esperad al rey Ahora sí que me he bajado Uf, vale Fijaos en esta micro corona Mini corona Llevarla al lado de la cabeza Y seréis una pionera en la moda Llevarla al dedo de lado, ¿no? Hay como los estos que llevan la gorra ahí Mal puesta Bueno, mal puesta Te la puedes poner como te dé la gana Pero bueno Solo coronas grandes Oh, sí Sí ¡No! Tu coronita de alfiletero Es la envidia del lugar Estamos malamente Solo llevamos seis años Y ya estamos en el límite ¡Ah! Los ciervos se han arrasado con mi cosecha Por favor, piadosa reina ¿Podríais darme una barrera? Si le digo que sí Perderé dinero Si le digo que no ¡Oh! Perfecto No he perdido dinero Y me ha bajado esto de aquí Justo lo que necesitaba He oído a mi reina Que confabuláis con ocultistas paganos Que desean minar mi poder ¿Es eso cierto? En el vídeo anterior Ya nos dimos cuenta De que el cardenal Intenta conspirar contra nosotros Pero ya nos dijeron Que si cuando nos haga la prueba De santidad o algo así Tenemos que utilizar un hueso Así que, a ver La verdad es que sí Vale, ahora nos hará La prueba Recuerda que la única manera De conservar nuestra influencia aquí Es con mi apoyo ¿Entendido? Que sí, que sí Claro ¡No! Que sí, que sí ¡No! ¡Mierda! Tengo esa tope Tu fuerza nos ha convertido En un temido reino Debo protegerte de los enemigos A toda costa ¡No! Hemos perdido por dos Hemos muerto por la iglesia Y por el ejército Te pasas varios años A solas en una torre Al morir Ni siquiera recuerdas Cómo hablar Joder Qué muerte más Mierda La reina ha muerto Por cierto Aquí nos pone Vale, esto es lo que tenemos Actualmente Ahí está Hechos reales A ver Hemos conseguido Cinco objetivos Cinco muertes diferentes Y Diecinue de los cuarenta y seis Personajes encontrados Pero bueno Continuemos Y cuando consigamos Un ciclo de estos enteros ¿Pasa algo? No lo sé Vale, ahora tenemos que Conocer al explorador Aparte de los otros De antes Vale, ahora somos Raquel Mira Raquel Así se llama mi mujer ¿Pero estás casado? Sí, estoy casado Con una chica Que se llama Raquel Dejadnos apadronar A este joven escultor Digamos que se lo prometí Vale Vale Vale, seamos patrona De las artes Bien, perfecto Dice la gente Que veneráis Precaminosamente A la madre de todo En secreto Pero no es así ¿Verdad? Para nada Pues sí Pues Es la primera escultura De vuestro protegido Fijaos en las curvas Su pasión ¿Dónde la ponemos? En el salón ¿Y qué tal en el lático? A ver si esto me baja Lo de la gente Efectivamente Vale Se me ha quedado más o menos Esta noche me ha puesto De un humor curioso ¿Por qué no tenemos un bebé? De un humor curioso Al fin y al cabo Es deber real ¿Me duele la cabeza? O intentémoslo Pues intentémoslo Pero si el pueblo os adora Mi reina ¿Acaso nos preocupa Que inspirar tanto amor Pudiera ser peligroso? ¿Qué me has traído? Podría ser A ver ¿Qué me has traído? Vale Esta es la que viene De parte de la De la bruja La La De la dama del bosque Dama del bosque o bruja del bosque No me acuerdo Mi agente no utiliza dinero Así que no pueden pagar impuestos ¿Aceptaríais alguna otra cosa De nuestra parte? Voy a morir Si o si Si digo que esto Voy a morir arruinado Y si digo que esto Voy a morir por el poder del ejército ¡No! La reina está encinta ¿Dónde? Pero ¿Dónde está el médico real? Juraría que teníamos uno No, 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 no Ya está ¿En serio? El parto fue difícil Tan difícil Que no sobrevivió El reino te llora Un poco Solo un poquito Pero esto no ha sido La muerte por el ejército Esto ha sido otra muerte Ha sido muerte Por el parto No tenía que haber tenido un hijo La reina ha muerto Tampoco he conseguido Ningún título Está Estas últimos reinados Están siendo un poco Poco provechosos No, voy a morir Voy a morir Voy a morir 12 años No consigo Tengo que durar más Puente elevadizo ¿Qué? Ah, la misma ha muerto Otra vez Ah, espérate Que ahora viene otra vez El susurro La madre de todo Mi niña ¿Sois feliz? ¿Veis tantos círculos ¿Veis tantos ciclos de las estrellas? Vivís tantas vidas Sois mi reina para siempre Este es mi regalo para vos Tendréis el honor De liberar esta tierra De las manos agarronas De todos los hombres pequeños Y sus pequeños dioses Solo amadme Obedecedme Sed como una de mis discípulas Buscad el consejo De mi altísima sacerdotisa En el laberinto verde Seguid al sol Para hacerlo desaparecer En el laberinto verde Seguid al sol Vale, eso más adelante Seguramente nos toque Hacer algo de esto Recuerdo los objetos Herados de la reina previa Tu cara en el espejo Es nueva Tus consejos te esperan Y vamos a la sala del trono Vamos a ver los consejeros Que dicen He visto un búho mecánico Medio roto En un rincón de la sala de duelos Eso es como De la película esta de Excalibur De Merlin Merlin tenía un búho mecánico ¿Queréis que lo arregle? Me encanta esto Sé la maquinista Reparar el búho mecánico Vale, he conseguido el objetivo La real sala de duelos Está de nuevo en funcionamiento Perfecto Encontré este extraño y viejo reloj En mi laboratorio Mirad este mecanismo estrellado Parece del oeste ¿Lo queréis? Sí, ¿no? Tiene buena pinta Reloj bizarro Bizarro es raro Diseño occidental En el 1109 Ya habían Relojes de aguja No lo sé No me suena, ¿eh? En el 1109 Por favor Sugerir que envíen a sus nobles hijas A nuestro templo Se necesita sangre nueva Para mantener la fe No No, no, no Oh, este relojito es buenísimo Me encantan los aparatos ¿Puedo echar un vistazo? No toquéis eso ¿Qué estáis haciendo? Ningún heredero para el rey aún Podría ser pecado por vuestra parte Es mejor que hagáis una generosa donación Para la iglesia Prefiero seguir intentándolo Gracias Nos ha bajado un huevo Estoy escribiendo un libro inmenso Con todos mis diagnósticos Y sabiduría científica ¿Queréis saber más? Vale, si digo que sí Seguramente esto No, tendría que decirle que no Para que me suba a la iglesia Efectivamente Vuestro cuerpo ha adoptado una forma extraña ¿O no? Es una enfermedad tropical ¿Qué? Oh, esperad Estaba leyendo la página equivocada En mi manual médico De hecho, estáis embarazada Embarazada ¿De verdad sois médico? ¿En serio? Haced resonar las campanas Su majestad La reina ha traído al reino Un joven príncipe heredero Y yo también ¿Eh? Dejadme dormir La madre Traer un heredero al mundo Vale Ese libro tiene un aura sagrada ¿Podéis mirarlo más de cerca? Mi señora Dádmelo Está Está trayendo muy mala Muy mala espina Ahora no O nunca Nunca Creo que me estoy ganando Una enemiga poderosa Con esto Gran parte de la gente del campo Sigue sin trabajo Ni salarios Vamos a darles un estipendio O invertir en industria Estipendio Estipendio Vale Y me ha bajado Justo me ha bajado Lo que necesitaba Para mantener esto equilibrado Las discípulas Necesitamos silencio Para hacer nuestros ritos sagrados ¿Me construiríais una torre En vuestro palacio? No Lo siento Al final me va a odiar Esa mujer Se resistieran Pero si ponéis a los soldados heridos A trabajar en textiles Ahorraríamos mucho en importaciones Voy a poner que sí Porque así esto me baja Esto me sube Me quedo más igualado que antes Excepto esto de aquí Un novio dio calabazas a su novia Al ver La urticaria Que le dio una crema ¿Debe ahora el fabricante Casarse con ella? Vale Tengo que decir que no ¡No! Quería que me subiera esto Y al revés Me ha bajado El juez triado Dictamina que las novias Son responsables De la higiene nupcial En la que incurren De forma voluntaria Hay un nuevo tipo de tejido Hecho de seda De rugas brillantes Enviadme al este Y aprenderé como se hace Adelante Mierda Pero 16 años Estoy aguantando Esto va a ser mi récord De hecho Estoy de vuelta Con una tela fabricada A base de seda De las polillas del emperador Impresionante Oh wow Necesito que me baje Esto de aquí Oh perfecto Perfecto Me ha bajado esto Y me ha subido esto Perfecto Está adornada Con perlas extrañas Extrañas ¿Será brujería? Querida Es nuevo el vestido Es un poco singular Oh no No tú Te queda más o menos bien Es de alta costura ¿Qué tiene de singular? Es de alta costura No Me ha bajado la iglesia ¿De qué está hecho? Hay cosas extrañas Creciendo en él Es repugnante No que tú lo seas Son perlas Mercader Vale me ha subido Vale me ha subido un poco esto Vale 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 Mirena creo que hubo un problema Con la tela Me dieron gato por liebre Por favor no me culpéis Fue divertido Poneoslo vos Fue divertido Uff Que más el vestido Voces de insectos Diminutos Suplican desde las llamas ¿Estaba lleno de insectos? 17 años ya eh Ese espejo Me da muy mala espina Por favor señora Deshaceos de él Vale si digo que sí Me subirá a la iglesia Seguramente Sí Vale Oh no 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 Esto está casi a tope Una vez que el espejo Desaparece Vuelves a ser tú misma Vale Estaba encantada A veces siento que el vínculo Entre nosotras es más fuerte Que la hermandad sagrada No sería apropiado si ¿Verdad? Esta se me está insinuando Vale tengo que decir que Sí Necesito que esto me baje O sea que esto me suba Y esto me baje Oh perfecto Perfecto Un rayo cayó sobre un cerezo Después el niño de un vecino Se comió toda la fruta ¿Tiene los padres que pagar Al propietario del árbol? Si la mente Aunque lo haya tirado un rayo El cerezo tiene sus dueños Debería de ser que sí Juez Driado dictamina Que los árboles frutales Caídos por accidente No son de dominio público Si está dentro de una propiedad Y es propiedad de alguien Pues lo entiendo Cuando estuve cerca del mar Oí unos rumores extraños Acerca de la isla del noroeste Os lo puede contar A cambio de Eh Descubrir un nuevo mundo Contad Dicen que la reina de la isla Es una bruja Susurra ¿Cómo es posible Este terrorífico espejo Está otra vez En nuestro aposento ¿Qué? Estoy de broma Su majestad Por un momento Os habéis puesto muy pálida Pues A ver Eso nada Necesito que me baje esto Eso nada No me ha subido La matrona Al menos 20 años Vale Hemos conseguido 20 años Mierda Estamos casi a tope He oído que hay un programa De patrocinio Por favor Quiero pintar un barril De manzanas al sol Tengo que decir que no Y que me baje esto Perfecto Perfecto No me parece mal Que seas más lista que yo Eres más atenta ¿Deseas unirte Al consejo real? Sí La consejera Unirse al consejo real Vale Estamos consiguiendo Bastantes logros No son de los que teníamos aquí Pero Logros al fin y al cabo Para ir A partir de entonces La reina de turno Desempeñó siempre Un papel importante En el consejo real Podría crear Podría criar A bisones Había tenido visiones Podría crear bisones Vale Bisones es un animal De piel Muy preciada Podemos vender adornos De piel a todas las damas Del lugar Esta corte estará A la última moda No ha subido No Otra vez el gato Eres el diablo Vale Me baja esto Perfecto Siempre pensé Que me Siempre pensé Que me Recasaría Cuando fueses vieja Pero tus arrugas Me parecen cada vez Más decorosas Tu calvicie Es muy mona También Encantador Tu calvicie Es muy mona También No Otra vez La multitud Salvaje En serio Tengo un reloj Reloj bizarro No No sirve El reloj Bizarro No sirve El reloj Bizarro No 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 Ahora voy a morir Agua esto Y muero De todo O sea Así voy a morir De esto De esto Y de esto Voy a morir De tres No y de cuatro Voy a morir De cuatro He muerto De tres Tres muertes Simultáneas Pero bueno Al final la muerte Ha sido esta La de la gente Pero 26 años En el poder Chaval 26 años High score Y conseguimos ya un ciclo entero de estos Pasar test de santidad Oh el test de santidad era con el hueso Pero bueno eso ya lo voy a dejar para el siguiente vídeo Que ya he tenido demasiadas muertes por hoy Espero que os haya gustado Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah Oh yeah